Hola, ¿qué tal? Soy Santiago González Larrechar, médico veterinario y especialista en comportamiento animal. Hoy vamos a hablar sobre el gato, su manejo para evitar el estrés y su educación. Para entender mejor a nuestros gatos es fundamental basarnos en cinco pilares que ayudan realmente en una mejor convivencia. Los cinco pilares son, primero, proporcionar un territorio y un espacio seguro. Los gatos se sienten mucho más tranquilos en altura, entonces proporcionar un espacio donde puedan subirse, donde puedan de alguna manera tomar distancia del piso, al menos 20-30 centímetros, donde puedan también tomar distancia si se sienten invadidos, si se sienten nerviosos, porque llegaron visitas, porque de repente los niños empezaron a jugar y a correr por todos lados, porque los perros entraron y quieren jugar de una manera por ahí un poco más invasiva. Siempre el gato va a elegir lugares donde pueda aislarse y sentirse más tranquilo. Nosotros debemos proporcionarles esos espacios y justamente dándole gimnasios para gatos, superficies donde puedan subirse o plataformas o elementos caseros que podemos hacer nosotros mismos, le vamos a dar una oportunidad de que no se suban a lugares donde no queremos y que no por ahí genere problemas en la convivencia a la hora de estar en el mismo espacio. El segundo pilar tiene que ver con dar los recursos que un gato necesita. Los mismos tienen que estar distribuidos en todo el territorio, en toda la casa, teniendo en cuenta lo que es un rascador, un comedero, bebedero, bandeja sanitaria y espacios y lugares para poder recrearse y jugar. Es fundamental para una buena convivencia, sobre todo si tenemos muchos gatos en el mismo espacio, que cada uno tenga su lugar, su espacio. Eso evita competencia, evita peleas, problemas que pueda haber a la hora de tener que sí o sí compartir un recurso. Entonces es fundamental sobre todo mantener distancia entre esas cosas, que no estén todas juntas en un mismo lugar, sino la bandeja por un lado, el comedero y el bebedero separado entre sí, al menos varios métodos de la bandeja. Y también que el rascador, que es algo fundamental para que el animal exprese una necesidad que es marcar a través de las uñas, justamente tener un rascador adecuado, vamos a evitar que marque los muebles y las cosas de la casa que no queremos obviamente que lo haga. Otro pilar fundamental es el tema de la interacción adecuada con las personas. Los gatos muchas veces queremos acariciarlos, queremos alzarlos, queremos tenerlos en brazos y eso el gato lo va a tolerar en la medida de que nosotros le enseñemos que el contacto con nosotros es adecuado. ¿Cuál es ese contacto adecuado? Tiene que ser un contacto predecible, amistoso, positivo y a su vez también que al gato le permita sentirse, que controla la situación. ¿Qué significa? Estar atento a lo que el gato nos está queriendo decir, si se siente cómodo con esa situación y si vemos un signo de incomodidad, por ejemplo el movimiento de la cola que empieza a moverse rápidamente o las orejas que se van para atrás, eso es una comunicación que el gato está haciendo con nosotros y en ese momento inmediatamente cesar la interacción, dejarlo que se vaya, no forzar esa interacción obligada para el gato, que es lo que muchas veces genera esa frustración que lo lleva a morder o arañar porque quiere zafar de una situación que no lo mantiene cómodo. Por otro lado, el cuarto pilar tiene que ver con dar oportunidad que el gato juegue, que el gato case. A diferencia del perro, el gato toda la vida va a tener ese interés por cazar, por jugar y nosotros tenemos que proporcionar esa posibilidad de que case un juguete, digamos, a través de una cañita para gato, a través de un elemento adecuado, nunca jugar con las manos, nunca jugar, esto que nos parece muy gracioso, que es incentivar a los gatitos a morder las manos, puede después a futuro generar muchos accidentes y problemas. Entonces nosotros tenemos que brindar la oportunidad para que juegue 5 o 10 minutos, 1 o 2 veces por día, sobre todo al atardecer o a la mañana temprano cuando el gato está más activo. Es fundamental darle esa oportunidad de que juegue y que pueda utilizar sus instintos de predador, de cazador, para justamente jugar y cazar algo adecuado y no nada de la casa ni a nosotros mismos, por estar aburrido y no tener ningún estímulo. Y por último, es fundamental el tema de respetar los olores, que para el gato es muy importante. El olfato es uno de los sentidos más importantes para el gato y nosotros tenemos que proporcionar, respetando ese sentido, tenemos que proporcionar elementos adecuados. No podemos usar la lavandina o el cloro porque realmente es muy desagradable para el gato. Si nosotros limpiamos su bandeja con cloro, con lavandina, si limpiamos excesivamente en lugares donde él va a andar o donde se echa, donde descansa, no va a querer utilizar ese lugar. Entonces después el gato empieza a hacer pis fuera de la bandeja o no se quiere acercar a determinado lugar para comer o dormir. Entonces tener cuidado con los olores fuertes, los desinfectantes que pueden ser desagradables para él, evitar los cítricos, evitar, como decíamos, la lavandina, evitar olores fuertes en general que le van a generar algún rechazo. Hay olores positivos como la lavanda, como el tilo, que pueden funcionar a la hora de alentar algo, un uso. También siempre alentar la ingesta de comida calentándola es una muy buena opción para esos animales que por eso son un poco caprichosos, que no quieren comer tanto. Es interesante para justamente favorecer su olfato. Y esos son cinco pilares que pueden ayudar a mejorar mucho la convivencia entre las personas y el gato. Es fundamental también estar atento a cualquier cambio de comportamiento, porque un cambio de comportamiento no solamente puede ser signo de una enfermedad física o orgánica, sino también parte de un problema conductual que también es parte de la salud integral de los gatos. Por lo cual es fundamental siempre que ante cualquier cambio consulte con su veterinario cabecera a tiempo, porque siempre a veces el cambio de comportamiento puede ser un signo mucho más precoz y darnos información que hay un problema de salud en nuestro pequeño compañero.